Música 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 Cuando ya vamos a entrar al museo de Da Vinci, miren Ya se me va a acabar la batería Voy a tener que usar el teléfono de Música Música Miren Música 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 Miren, las voy aquí a enfocar De cerca para que puedan ver Leonardo Da Vinci Está en En varios idiomas Miren, en inglés Si, no creo que es Y acá está en coreano Música A ver, espérenme Miren la línea del tiempo por sucesos Aquí pueden ver Se las voy a pasar espacito Para que la puedan Leer Ahora De cerca De cerca Música 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 Aquí está el cuadro de la última cena Música 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 Es video, ¿pueden ver? Qué bonito, a ver, vamos a alejar Mira Que hay más piezas, déjenme les enfoco Un cañón, miren Son varios utensilios con ruedas Miren, aquí está la explicación Otroражo con ruedas ¡Atención! ¡Gracias! Love it It's so warm 따 c'mon Take it Come on Let's go Let's go Let's go We have a time We have a time together playing now She got together Yeah It's going for me It's going for a while ¿Quién? Tepo 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 Funny Make up funny picture Take up funny picture Tachi No, no, no Tong Tepo 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 ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No va en el dedo? ¿Dónde está? ¿Cuándo está? ¿Dónde está? ¿Has sido? Que si a nadie asustada ¿Cuándo está en el lugar? Gracias por ver el video.